¿Qué es el área de la docencia automotriz? Y ahí tuve la oportunidad de comenzar a formarme en todo lo que es la parte de electricidad, electrónica, reparación de unidades de control y diagnóstico electrónico de unidades de control. Aquí en Chile tenemos dos empresas con Cristóbal Rivera, mi socio, ingeniero mecánico y nos dedicamos a todo lo que es el área de diagnóstico, programación y servicio a sobre todo empresas e instituciones a nivel nacional. En ese sentido, una de las principales ventajas que nosotros tenemos es que aplicamos los conocimientos en el día a día, en el trabajo y luego lo llevamos al aula a través de la otra empresa que se llama Open Auto, empresa de servicio. La empresa de capacitación y la empresa de servicio en este caso es Medicar. Entonces esta charla va a ser dictada a nombre de ambas instituciones, Medicar, la empresa de servicios y Open Auto, la empresa de capacitación. En mi caso particular acabo de recibir una operación de amígdalas, me la sacaron hace dos semanas y me está costando bastante poder comunicarme efectivamente y me duele bastante la garganta, por lo que en este caso Cristóbal estará colaborando con todos nosotros y facilitando gran parte de la charla. Yo voy a estar haciendo comentarios a lo largo de la charla, tips, algunos complementos y en el final de la charla vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar la charla y bueno, les dejo con Cristóbal Rivera. Bueno, de antemano, gracias por su atención y por su asistencia. Bien, a lo que nos convoca son las estructuras internas y principales principios de programación de las unidades de control. Bien. Las unidades de control, porque es circuitos eléctricos, ya. Entradas, bien sabemos que las unidades de control tienen una fase de entrada, proceso y una etapa de salida. Básicamente todas las unidades de control cumplen la misma función, ya. Para eso, las unidades de control tienen elementos activos y elementos pasivos, ya. Después, veremos principios de programación, las especialidades de programación y la importancia de los equipos y software. Ya hay distintos equipos para poder reprogramar, como esto, y hay distintos métodos para poder reprogramar las unidades de control, ya. Bien, aquí tenemos un vehículo, un diagrama eléctrico, un vehículo, en donde se pueden identificar distintos módulos. Cada vez la tendencia de los vehículos es a tener módulos, ¿cierto?, más que el cableado. ¿Por qué? Porque existe comunicación entre cada uno de estos módulos y cada uno de ellos puede hacer un autodiagnóstico, para que así el técnico tenga mayores capacidades a través de las herramientas de diagnóstico, como Scanner, ¿cierto?, para poder dar diagnósticos más certeros, ya. Y también para tener más funcionalidades de cada uno de estos módulos, ya. Y así, cada uno de estos módulos también se puede ir programando para las distintas configuraciones de vehículos o maquinaria. Ya, entonces, esa es la tendencia. Tanto vehículos, ojo, tanto vehículos a combustión, híbrido o eléctrico, la tendencia es esta, ya. Para poder controlar cada uno de los sistemas a través de módulos. Y estos módulos, ¿cierto?, se comunican entre ellos a través de la red multiplexada que ya en todos sabemos. ¿Ya? Módulos que podemos encontrar dentro de un vehículo, ¿cierto? Tenemos toda esta cantidad de módulos con sus autónomos correspondientes, ¿ya? La unidad de control de motor, la unidad de control de cabina, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, cuando nosotros realizamos un diagnóstico a través de Scanner, lo encontramos muchas veces con estos atrónimos. ¿Cierto? Y nosotros tenemos... Amigo, ¿se presentación lo puede pasar después? Vamos a tener un formato de... Sí, para que no, es que están todos sacando los puentes, ¿puedes decir? Sí, tenemos alguna información y los que tengan o requieran de información en particular, de alguna duda en particular, ahí tenemos una lista, ¿cierto?, y se comunican por correo a través de nosotros. O consultor a ustedes. Exactamente, y podemos atender las consultas en particular o, en algún caso, les podemos asesorar en forma remota con algún diagnóstico. Nosotros tenemos... ¿En la articulación con ustedes? Exactamente. Exactamente. Nosotros tenemos la capacidad de hacer diagnóstico e intervenciones de vehículos en forma remota. Ya eso es una nueva tecnología que nosotros estamos incorporando. De hecho, hoy día, nos comunicó, se comunicó con nosotros mi Switch Chile para realizar eso. Ya, realizar su seguimiento en forma remota. Bien, como les comentaba, tenemos los distintos módulos, ¿cierto?, que se pueden ir interviniendo en los vehículos. Pueden haber más, pueden haber menos, depende la complejidad de los sistemas de los vehículos o maquinaria. Bien. Como comentábamos, los módulos, ¿cuál es la función? Es el procesar la información. ¿Ya? ¿Qué información? La información generada por el módulo. ¿Cuáles son las entradas, cierto? A través de los sensores del vehículo, ¿cierto?, vamos a tener todas las señales de entrada. Pueden ser análogas o digitales, ¿cierto? Esas señales son capturadas por la unidad de control, procesadas y, ¿cierto?, tienen una salida a los actuadores. Bien. Bien. Básicamente, esa es la función del módulo de control de motor, del módulo de control de cabina, del módulo de control de transmisión. Es procesar una información y entregar señales de salida para que se proceda en consecuencia. A partir de esta lógica, nosotros podemos aplicar todo lo que son los métodos de diagnóstico de las unidades de control, no solamente entendiendo la unidad de control del motor, sino para el resto de unidades de control del vehículo, ya que todas van a funcionar bajo el mismo principio. Todas van a recibir información por parte de sensores y van a conmutar operaciones y modificar parámetros a través de los actuadores. Entonces, entender las lógicas de lo que son las entradas y funcionamiento interno de la ECU y la salida proveniente de ella para el control de los diferentes elementos va a ser fundamental para poder enfrentar las diferentes tecnologías que día a día se van presentando, incorporando en el mercado. Actualmente, en un vehículo se pueden conseguir más de 50 unidades de control, ya que la lógica es cada vez incorporar más unidades de control porque esto me permite, número uno, reducir cable, número dos, permitir el autodiagnóstico, tres, aumentar el confort y cuatro, la confiabilidad y el funcionamiento de los diferentes sistemas dentro del vehículo. Entonces, a partir de eso, el entender una computadora y la arquitectura interna va a ser fundamental y nos va a permitir aplicarlo en diferentes sistemas, no solamente motor, sino que podemos hablar de caja, aire acondicionado, airbag, sistema de entretenimiento, etc. En función de eso, el entender cómo funcionan las unidades de control, para ello necesitamos tener el manejo de la información, ¿cierto? Es de suma relevancia conocer el circuito y el pin-out que se llama de las unidades de control para poder trabajar sobre ellas. El pin-out se refiere a las señales de entrada y salida, ¿cierto? Que vienen usualmente en la información técnica de los fabricantes, ¿ya? ¿Para qué? Porque yo, es en estos puntos donde yo me puedo conectar con los programadores o con el banco de pruebas de las unidades de control para poder simular las señales, ¿cierto? Y yo, a través de osciloscopios u otros instrumentos, ver las salidas para de esa manera poder diagnosticar el componente, ¿ya? Porque a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Nos va a llegar el componente, ¿cierto? Y para poder diagnosticar el componente, necesito simularle las señales, ¿cierto? Y también saber qué es el valor que yo deseo obtener de ellas. Entonces, se simulan las señales análogas digitales a través del banco de pruebas y necesito saber el pin-out, ¿cierto? Para saber dónde conectar. ¿Ya? Y acá tenemos una unidad de control abierta. Es súper importante que antes de intervenir una unidad de manto, ¿cierto? Es tener esta información. No tan solo del diagrama eléctrico, sino que una foto o un diagrama esquemático de esto. ¿Por qué? Porque nosotros, como ven, necesitamos sacarle la estructura que lo protege, ¿cierto? Estos usualmente son de aluminio y vienen con un sello de silicona. Para eso se necesita calentar, ¿cierto? Y realizar palanca. ¿Por qué es importante tener una foto? Para saber dónde realizar palanca, ¿cierto? O dónde abrir la carcasa. Porque es muy probable que en ese procedimiento nosotros mismos rompamos y dañemos el componente. Por eso es importante que antes de intervenir, tener una imagen, ¿cierto? Para saber dónde proceder con la intervención de la unidad. Bien, y teniendo la unidad abierta, nosotros necesitamos identificar los componentes y la zona, ¿cierto? ¿Qué componente cumple qué función? ¿Ya? Para eso, ¿cierto? Usualmente las unidades de control las encontramos de estas formas, ¿cierto? Tenemos los procesadores, ¿cierto? Tenemos los condensadores y cada una de estas estructuras, ¿cierto? Cumple funciones, ¿cierto? Para dar ciertos comandos, ¿cierto? ¿André? Aquí es importante resaltar que, por ejemplo, del lado izquierdo de la presentación tenemos todo lo que es la parte de sensores. Todos los elementos que van a poder capturar las magnitudes físicas que se están dando en este momento en el motor. En este caso tenemos en la parte de abajo sensores de giro, de cigüeñal, de levas y sensores de velocidad. Analóticos. Señales digitales, en este caso, que son recibidas directamente por la parte de recepción, en este caso el circuito periférico del cual le vamos a hablar en un momento, y procesado directamente por la unidad de control, porque están comunicándose en el mismo idioma. Digital, generado por el mismo sensor y la computadora se comunica en un lenguaje digital. Distinto es lo que pasa con el resto de sensores de vehículos que son de señales análogos, como por ejemplo, sensores de temperatura, refrigerante, aire, DPF o escape, sensores de oxígeno, sensores de nivel de combustible, posición de mariposa, posición de pedal, posición de clutch. Todos ellos son de señal análogo, los cuales son recibidos por una unidad que se encarga de transformar de voltaje análogo a digital. Y luego, procesado por la unidad de control. ¿A dónde va la tendencia? A que todos los sensores y sus funcionamientos tiendan a entregar información digital, para que la lectura y análisis de dicha información sea de manera más rápida y directa. Esto, entonces, podemos hablar de que toda la fase de entrada es recibida por la parte de conversión de análogo digital, la parte de recepción de señales digitales y unas compuertas llamadas GPO, que son de entrada y salida, que se encargan no solamente de recibir información, sino también de conmutar ciertos comandos de acuerdo a las configuraciones determinadas. Entonces, tenemos una sección de entrada, que lo vamos a llamar peripelio. Tenemos adicionalmente una fuente de alimentación que va a recibir los 12 voltios y la masa y va a alimentar al resto de la unidad de control. Todos los sistemas periféricos, todos los sistemas de recepción de datos y todos los sistemas de actuación de componentes. Tenemos también un sensor de presión atmosférica. Si ustedes alguna vez han escaneado un vehículo y ven a corriente de datos, por ejemplo, sensor de presión atmosférica. Pero, ¿dónde está en el vehículo? ¿Lo han visto? Normalmente no se encuentra porque está dentro de la unidad de control. Adicionalmente a eso, tenemos también una sección de la unidad de control encargada de lo que es la comunicación. Entonces, la unidad de procesamiento va a enviar una data a la unidad de comunicación y la unidad de comunicación se va a comunicar de manera directa con el scan o con el resto de módulos del sistema. Y en la parte derecha de la unidad de control tendríamos diferentes secciones de drivers o el circuito driver que llamamos, el cual vamos a tener diferentes niveles de circuito driver de acuerdo a la cantidad de amperaje o a la cantidad de consumo, se puede decir, proveniente de cada uno de los actuadores. En este caso nos podemos caracterizar de acuerdo al consumo o categorizar. Por ejemplo, los de mayor consumo tenemos inyectores y bobinas que se encargan de la sección de alta potencia de los circuitos driver y de aquí hacia abajo hacia los de menor consumo, como por ejemplo, las activaciones de luz 1000, las activaciones de lámparas indicadoras de temperatura, aceite, etcétera, etcétera. Andrés dijo los consumos de los distintos componentes. En maquinaria usualmente encontramos unidades de mando un poco más grandes, ¿cierto? Es porque necesitan componentes más grandes que manejen los consumos de los actuadores que son componentes mucho más grandes. Entonces, por eso encontramos unidades de control mucho más grandes, siendo que cumplen la misma función, ¿cierto? Pero necesitan componentes más grandes. Al igual que cuando nosotros nos enfrentamos, ¿cierto? A un motor y hacemos la identificación de los componentes, ¿cierto? Y qué componentes cumplen qué funcionalidades dentro del motor para que haga su función. Lo mismo acá. Nosotros enfrentando a una unidad de control tenemos que tener clara la función de cada uno de los componentes, ¿cierto? Y para qué gestión hace cada una de estas zonas de la unidad de control, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros al momento de abrir, y primero que nada, tenemos que saber qué es lo que está fallando. Por eso es súper importante, cuando a nosotros nos vamos a ver enfrentado a un diagnóstico o a una reparación, es la entrevista o lo que nos diga la persona en cuestión, o el diagnóstico que nosotros hagamos, dependiendo de cómo ser, ¿cierto? Va a depender de eso, ¿cierto? Qué zona específica de la unidad tenemos que revisar con mayor inocicidad o no. Algunos de los componentes que podemos encontrar dentro de las unidades de control. Acá tenemos, ¿cierto? Tenemos componentes vacíos y componentes árticos. Ya tenemos resistencias que usualmente se pueden identificar porque vienen con colores, y esa coloración de la resistencia nos va a dar un indicador, ¿cierto? De la resistencia de ellas mismas. Ellas se identifican por los colores, ¿cierto? Y así todos los componentes, ¿cierto? Traen cierta identificación y rótulo. Es aquí una problemática que nos vamos a ver enfrentados a diario, a lo cotidiano. Porque nosotros, en el mercado, podemos encontrar muchas veces componentes genéricos. Pero, hay fabricantes que tienen componentes específicos de ellos, que si llegase a fallar uno de ellos, en algunas ocasiones tienen el homólogo, ¿cierto? Cierto que el componente de reemplazo que puede llegar a cumplir la misma función. En otros casos, lindicianamente, o se necesita otra unidad de mando de ese artificio para sacar el componente, o, lamentablemente, no se puede dar solución a ese problema, por la falta de componente. ¿Ya? Entonces, componente pasivo y componente activo. ¿Cierto? Los componentes activos, los podemos identificar entre vacío y activo, es porque los activos usualmente generan una conmutación de alguna señal. ¿Ya? Digo, transistores, semiconductores. ¿Ya? Es que esa es la gran diferenciación entre activo y pasivo. ¿Ya? Entonces, todos estos componentes tienen una identificación de acuerdo a su funcionalidad y capacidades de ellos. ¿Ya? Es importante saber, leer también, qué significa cada uno de los rótulos de los componentes, para saber qué procesamiento hace cada uno de ellos. ¿Ya? Voy a hacer un comentario adicional con respecto a este punto, y es que es para lo que es el tema de diagnóstico de unidades de control de suma importancia, conocer a profundidad el comportamiento de cada uno de estos elementos desde el punto de vista electrónico. Es decir, es necesario estudiar electrónica, aunque sea desde un nivel básico, para entender el comportamiento de manera detallada de cada componente, para luego aplicar esto a un modo un poco más amplio y entender el comportamiento de los circuitos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, simplemente el circuito de fuente de alimentación puede estar fallando por un diodo, pero si no sabemos cómo identificarlo, número uno, y cómo diagnosticarlo, en segundo lugar, no vamos a hacer nada. Adicionalmente a eso, es importante comentarles que, en el caso de las unidades de control, la mayoría de estos componentes se pueden conseguir en el mercado, sin embargo, el fabricante al estar consciente de que estas tecnologías se pueden clonar, copiar, etc., entonces ellos lo que buscan es hacer más complejo este procedimiento para que nosotros no podamos ni reparar, ni clonar los circuitos. ¿Cómo lo hacen? Enmascarando todos los títulos o nombres descriptivos que están marcados en cada componente. Entonces eso hace mucho más complejo tanto el diagnóstico como el reemplazo del elemento. Porque, por ejemplo, para una resistencia sería fácil. Medimos la resistencia y modificamos o reemplazamos con una que nosotros adquiramos en cualquier tienda. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de elementos semiconductores, que son más de cuatro pines y tienen un comportamiento interno muy específico, nosotros no podemos partir de una simple medición con multímetro para determinar, primero, qué hace, y segundo, si el comportamiento está bien o no. Para eso tendríamos que tomar una computadora que esté en buen estado y prácticamente hacerle ingeniería inversa y estudiar pin a pin el comportamiento de cada uno de estos elementos. Para poder tener entonces una base de datos de funcionamiento en buen estado y poderlo comparar luego con computadoras que nos lleguen para el diagnóstico. Nosotros en la práctica nos hemos encontrado que algunos microprocesadores o componentes vienen presados. Básicamente el rótulo viene borrado. ¿Por qué? Para precisamente lo que dice Andrés. No poder saber la funcionalidad o el circuito interno de cada uno de ellos. ¿Ya? Cuando nosotros nos encontramos con componentes que sí vienen con rótulos, podemos encontrar lo que se llama el datasheet. El datasheet es lo que nos indica el circuito interno de cada uno de los componentes. ¿Ya? Y las unidades de control tienen distintos tipos de fabricación o metodología de fabricación. Una de ellas es la placa perforada. ¿Ya? Que es de esta forma. Una tecnología es placa perforada. ¿Ya? Y la... Bueno, me imagino que ustedes han visto texto... Acá lo vamos a correr. Y hay tecnologías que muchas veces integran esta tecnología y la siguiente tecnología. Que son... Vienen soldadas en circuitos impresos. ¿Ya? Esa es la de montaje superficial y esa es la tendencia hoy en día desde el punto de vista de la arquitectura de funcionamiento de dichas construcciones de las unidades de control. Y hoy en día son de montaje superficial todos los componentes electrónicos que se utilizan y están tendiendo cada vez más a reducir su tamaño. Una de las ventajas de los circuitos impresos es que traen estos puntos precisamente que son puntos de lectura. Pero, ojo ahí muchachos, al enfrentarse a ellos, usualmente traen un barniz protector que los deja aislados. Entonces, si nosotros necesitamos realizar la medición de estado por el circuito, necesitamos ¿cierto? Remover ese barniz para poder hacer la medición en forma correcta. Pero si no, podemos tener un diagnóstico cerrado diciendo, oye, aquí no hay, no está funcionando, qué sé yo, entonces se necesita remover el barniz superficial de la placa entera. Circuitos de la ECU. Como les comentaba, una unidad de control, ¿cierto? Tiene distintos circuitos que van a cumplir distintas funcionalidades. Y por eso es sumamente importante, al momento de mirar una unidad de control, poder identificar en base a sus componentes, en la arquitectura de la unidad de control, para qué o cuál es la función que ha cumplido cada uno de sus circuitos. Y también va a ser de suma importancia para llegar a una rápida solución a la falla electrónica que tengamos. También suele ocurrir en el diagnóstico de técnico que muchos le echan la culpa a que está fallando un módulo, siendo que la falla muchas veces está en el vehículo o en el equipo, ¿cierto? Entonces, para eso, muchachos, es muy importante tener un banco de pruebas para poder simularle las señales y tener un diagnóstico claro. Antes de eso hay que ser súper claro también con los potenciales clientes, ¿cierto? Y en procedimiento, adquirir como procedimiento, antes de intervenir, de ir, qué sé yo, es someter a un banqueo la unidad de mando para ver cómo están sus señales, el traje y salida. ¿Ya? Otra de las ventajas de conocer los diferentes circuitos que integran la unidad de control es que nos permite aislar la falla. Nunca van a fallar los cuatro circuitos simultáneamente. Siempre va a ser uno de ellos. Los más comunes de falla son, por ejemplo, el circuito fuente de alimentación y el circuito driver. El circuito fuente de alimentación por problemas de voltaje, como por ejemplo que intercambian los bornes de la batería, o hay exceso de voltaje por una partida con ayuda de un partidor en mal estado. Eso es el número uno. Y la segunda causa más común de falla es el circuito driver, y al cual nos referimos a todo lo que son la activación de inyectores y bobinas. Si, por ejemplo, una bobina se sale de parámetro de funcionamiento, eso hace que el consumo, en muchos casos, suba y sobreexija el funcionamiento del transistor, haciendo que el transistor reduzca su vida útil o simplemente se queme. Entonces, en aquellos casos se soluciona la falla entendiendo que el problema está en el circuito driver y reemplazando dicho transistor. O sea, no es un problema del computador, sino del circuito específico, fuente, driver, periférico o procesamiento. Muchas veces nosotros, en cuanto al alineamiento del cuidado de la unidad de control, sobre todo en sistemas de inyección electrónica, mencionamos que hay ciertos riesgos, por ejemplo, como el que tú mencionaste, de hacer puentes, por ejemplo, con un partidor en donde puedo tener, digamos, variaciones de la alimentación de la unidad de control. Y también una condición que nosotros generalmente advertimos es la de ceder, cuando un vehículo cede, digamos, energía a otro vehículo, dado por entendido de que en el momento de arranque se genera una baja de tensión, tanto en el vehículo que obviamente está dando arranque como en el que cede. Me imagino que obviamente dentro del circuito en riego que está, ahí está la fuente de alimentación. En la fuente de alimentación corre más riesgo, una, al momento de tener una alza de voltaje, por ejemplo, imaginemos que se echa a perder el regulador de voltaje del vehículo, o cuando tiene bajas de voltaje, por ejemplo, cuando yo tengo mi vehículo andando y estoy cediendo corriente a un vehículo que está totalmente muerto, y obviamente por el sobreconsumo de arranque que está haciendo, así que mi vehículo esté andando, voy a tener en mi vehículo también, va a presentar una caída de tensión. ¿Cuál presenta más riesgo? ¿La caída de tensión o la alza de voltaje para el circuito de alimentación? Mira, por experiencia, lo que más puede generarle problemas al circuito de fuente de alimentación son las altas de voltaje, sin embargo, cada día los sistemas integran sistemas de fuente de alimentación más complejos, los cuales vienen con una gran cantidad de protecciones, donde antes se utilizaba, por ejemplo, en tecnologías de este tipo, THT, estamos hablando de 10 años, no es tanto tampoco, utilizaba para disipar esos altos picos de voltaje un baristor, por ejemplo, sin embargo, hoy en día ya se están integrando dentro de los circuitos fuente de alimentación, por ejemplo, este integrado que tenemos aquí, ya reemplaza el baristor como componente de protección e integra todos esos controles dentro de la unidad de control. En el caso de la caída de tensión, con una posible falla, no es realmente lo más preocupante, porque, por ejemplo, tú puedes llevar el voltaje a lo más bajo de la batería y la computadora no se va a dañar, lo que puede suceder es que se corrompa la información, eso sí puede suceder. Se puede dañar entregando voltaje o entregando asistencia para el encendido de otro vehículo, más que por una caída de tensión, sino por el consumo que está generando el vehículo en mal estado al vehículo en buen estado. Entonces, porque eso puede, prácticamente, extrae toda la energía proveniente de los condensadores y restos de circuitos de la unidad de control del vehículo en buen estado y puede generar problemas en la fuente de alimentación. Era eso más o menos a lo que me refería, que era la baja de tensión que hace el auto, digamos, al cual se le está donando, porque literalmente va chupando literalmente. Para ser un poco más gráfico, al igual que, por ejemplo, cuando te quedas sin batería el reloj, ¿cierto? Y si te desprogramas el reloj y tienes que volver a configurarlo, lo mismo puede llegar a ocurrir con la memoria de la computadora. Cuando son... Y se empiezan a generar desprogramaciones o descalibraciones, ¿cierto? Y empiezan... O puede haber información corrupta que va a tener que llamar al fabricante para que te dé algunos codines. ¿Ya? Eso. Respecto a las alzas de voltaje, ¿cierto? Los componentes en general dentro de las unidades de control nos traen un factor de seguridad alto. ¿Ya? Por ejemplo, pueden aguantar hasta 30 voltios. ¿Ya? Por eso tiene ambos extremos, ¿cierto? La baja te puede generar información corrupta, ¿cierto? Que se te desprograma algo, como el... Como el... Como el... El reloj, el despertador, una calibración, ¿cierto? Y las alzas de voltaje sí te pueden generar ya un daño físico, pero ya cuando es excesivo. ¿El dolor? ¿El cabol y el corriente? ¿En amperaje? Sí. El amperaje depende del consumo del componente. Por ejemplo, nosotros podemos tener en la corriente habitacional de vivienda una entrega de amperaje muy alta, pero el consumo va a estar determinado por el elemento consumidor. En este caso, la computadora va a consumir lo que ella necesite para funcionar. La batería puede entregarte 700 amperios, pero la computadora jamás va a producir o a fluir esa cantidad de consumo a través de ella. Ahora, ¿cuánto es un consumo normal de una unidad de control? Estamos hablando de en pleno funcionamiento, plena carga, entre 2 a 5 amperios, máximo. Eso es un comportamiento normal, activando bobinas, inyectores, relés, etc. Soporta 30 volts, pero la corriente inducida o autoinducida, ¿qué puede soportar cuando el pico de corriente que aguanta es de la autoinducción? Pero más que una corriente, estamos hablando de ese pico inductivo. Ese pico inductivo puede alcanzar hasta 50 o 60 voltios, pero durante microsegundos. Eso es lo que puede soportar la unidad de control. ¿Se absorben por condensadores? Sí, condensadores y bobinas, bobinas de choque, bobinas rectificador. Acá también, los bobinas, los condensadores. Igual, el cimiento como la lógica de la fuente de alimentación, este tiene la lógica de transformarse, rectificar, regular y creo que después viene la salida. Y los componentes que forman parte de esta parte de la EQ, venían siendo, por ejemplo, los capacitores, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de la alza de voltaje, cuando se supone que hay una alza de voltaje, estamos hablando de que los componentes físicos que se podrían dañar, ¿son esos? ¿Los capacitores, los condensadores? Normalmente no, porque se dañan normalmente, para el caso de las alzas de voltaje, son directamente, para el caso de los circuitos un poco más antiguos, fuentes de alimentación de primera generación que llamamos, se dañan los baristores. Y los circuitos de tercera y cuarta generación, se daña directamente el circuito integrado. Ya que internamente es donde están los componentes que soportan dicho pico inductivo o alza de voltaje. Pero estamos hablando de voltajes excesivamente altos, porque él puede soportar fácilmente hasta picos de microsegundos de 50, 60 voltios, y un poco más estables en funcionamiento, hasta 25, 30 voltios. Más adelante en la presentación viene una parte de análisis de falla y algunos componentes de falla en el club, exactamente. En conclusión, ¿no se debería hacer el puente? ¿Mejor cambiar batería? O sea, si todo tiene su metodología y su resguardo, ya hay que evitar, ¿cierto?, esos pins. Y si hace bien el puente, no debería ser... O puede ser puente, pero con las baterías, digamos, o el acumulador que no esté dañado absolutamente y tal. ¿Con el vehículo que se da con el motor que tenés? La recomendación que nosotros damos, por ejemplo, es si el vehículo que está en buen estado, el que va a ceder la energía, a ese pudiesen desconectarle uno de los bornes para que sea la batería quien dé el soporte al vehículo en mal estado y no esté conectado el resto del circuito del vehículo. Porque desde cada ocasional uno tiene que unir los protocolos que realmente corresponden a este tipo de situaciones. Por ejemplo, como decía el colega, una opción que esté dentro de ese protocolo es que se cambie la batería por una nueva. Correcto. Pero lo que la realidad da es que uno realiza... Cuando no está esa chance de cambiar la batería y que se yo, un procedimiento es lo que le acabamos de mencionar, que es desconectar y poner en carga esa batería. Y luego montar la batería y dar arranque. Claro, pero de alguna forma, cuando no se le explica al alumno... Bueno, yo lo contextualizo eso porque parece tan bueno. Sí. De alguna forma, el concepto debe llevarlo al alumno. Porque, como lo dijo recién, todo tiene sus pros y sus contras. Ese contra, que es la parte más importante que el alumno debiese saber, porque entre algunas de las actualidades, más de algunas hemos hecho el puente para poder hacer la batería. Pero, sin embargo, al alumno no le podemos decir ah, no, tenemos esta solución. Así es. El método, digamos. Claro. Está el concepto de lo que se debe y luego de lo que corresponde. Claro. Nosotros tenemos que guiar en torno a lo que corresponde, independiente de qué otras opciones se pueden dar. Hasta, no sé, poder girar un puente con dos llaves. Sí, sabemos que también va a funcionar. Pero dentro de lo que nosotros lineamos con respecto a la enseñanza, no podemos dar ese tipo de tips. Sino que simplemente los que corresponden. Y acá los que corresponderían de manera oficial en el fondo sería, por ejemplo, no sé, desconectar el terminal para evitar daños de circuitos. Y eso sería como lo más lineado que podríamos entregar a alumnos. Pero, digamos, entregar todos los tips desde la llave que podemos hacer los puentes. Desde que todo eso yo creo que ya son más ricosos. Hay que considerar, finalmente, otra máxima. Que va a ser, de alguna manera, una de las respuestas y nosotros vamos a darle a algunas de sus preguntas seguramente. Y es que, como modelos y marcas de vehículos hay, hay distintos tipos de sistemas y respuestas posibles en el funcionamiento o la solución de una falla en el vehículo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay personas que nos van a decir, por ejemplo, mira, yo tengo toda la vida haciendo este puente y más bien acelero el vehículo del vehículo en buen estado para que le entregue más energía. Yo le digo, mira, perfecto. Gracias a Dios no se ha dañado el vehículo en buen estado. Pero, mi recomendación desde lo técnico es que no lo vuelvas o no lo sigas realizando. Porque puede que una de esas 100 veces que salió bien, salga mal. Esa es la recomendación. Entonces, va a partir de la particularidad de cada vehículo. Sobre todo si estamos utilizando o interviniendo vehículos de alto nivel tecnológico, con muchas unidades de control electrónico, sería una locura, sería descabellado hacer este tipo de procedimientos. Adicionalmente a eso, yo tampoco incluso recomendaría el hecho de auxiliar un vehículo con otro. Porque si yo desconecto el borne, estoy desconfigurando mi vehículo. Estoy perdiendo muchas calibraciones que están almacenadas. Y si lo voy a hacer por un caso de emergencia, lo que hago es quitar contacto y esperar al menos un minuto. Recomendablemente 10. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que se toma la unidad de control para almacenar la información de funcionamiento luego del cierre del contacto. ¿Por qué le hablo de 1? Porque ahí se apaga la unidad de control del motor. ¿Por qué le hablo de 10? Porque ahí se apaga el resto de módulos del vehículo. Estamos hablando de módulo de carrocería, módulo de cabina, módulo de puertas, módulo de luces, módulo de aire, módulo de... etcétera, etcétera, etcétera. Módulo que se mantienen activos durante al menos 10 minutos. Bien, acá, alguno de los circuitos, esto es el regulador de tensión, es el encargado de recibir el voltaje, ¿cierto?, que viene de la batería o del terminador, ¿cierto?, y distribuir los voltajes necesarios para cada uno de los otros circuitos internos de la unidad de control. Ya, él distribuye en la forma que corresponde para cada uno de los otros circuitos, ¿ya? Recién les comenté, muchachos, el data chip, ¿cierto?, que es básicamente el funcionamiento interno de cada uno de los componentes, ¿ya? Así como tenemos los diagramas eléctricos del vehículo, también tenemos los diagramas internos del componente, que son de suma relevancia al momento del diagnóstico del vehículo. ¿Para qué? Porque necesitamos entender el funcionamiento del componente en cuestión, cada uno de estos, ¿ya? O, en su efecto, para encontrar también el componente homólogo a reemplazar en el mercado. Si no tengo esto, oye, ok, algunos que cumplan la misma función de la ley misma estructura, ¿ya? ¿Dónde se vuelve complejo el tema del diagnóstico de las computadoras cuando ya estamos trabajando con diagnósticos de este tipo de integrados? ¿Por qué? Porque él en sí mismo se convierte de alguna manera como una microcomputadora, la cual, para diagnosticarlo, es necesario analizar todas las señales de entrada y revisar las señales que salen del componente de su funcionamiento. Para eso hay que entender la lógica del elemento, saber qué debe entrar y de qué manera, y luego saber qué debe salir y con qué características. Pero tener esta imagen es una bendición, porque este datasheet que se encuentra en el mercado, se consigue en internet, para poderlo adquirir, se tuvo que hacer análisis muy exhaustivo del sistema, de este componente, ya que la matrícula que se llama a la numeración que está marcada en el componente, si ustedes la colocan en internet, no va a aparecer. Con suerte, aparece en AliExpress, en Alibaba, la venta del repuesto, y les dice regulador de voltaje, pero no les dice qué hace cada uno de estos pins, que es lo más importante que ustedes quieren, por ejemplo, si la computadora está muerta, si la computadora no tiene consumo. Una de las maneras más rápidas de saber si su computadora está en buen o en mal estado es midiéndole el consumo. Pero si ustedes le miden el consumo y tienen cero de consumo, la computadora internamente no está trabajando. Siempre debería tener un consumo por encima de los 70 miliamperios, 100 miliamperios normal, 200, 300 miliamperios, con contacto. Plena carga, como les decía, 2 a 5, pero ya se requiere de otros pasos. Para la primera fase, estamos hablando de 100 a 200 miliamperios. Entonces, volviendo al integrado, es necesario saber qué debe entrar en cada uno de estos y para eso utilizamos el datasheet, el cual nos dice, por ejemplo, al pin número 2 tenemos entrada de 12 voltios, al cual, para que funcione adecuadamente la regulación, debe tener dos condensadores, tres, uno conectado a través de una resistencia a la parte de salida, adicionalmente a otro de 100 grados faradios y un diodo Sene. Ya nos está diciendo adicionalmente a eso, el datasheet, cuáles son los elementos adicionales que integran el circuito fuente de alimentación, los cuales van a ser de suma importancia para el funcionamiento del circuito como tal, el circuito fuente de regulación. Adicionalmente, vamos a tener positivo de emisión, porque positivo de contacto, el más 15, después de chapa, le llamo. Vamos a tener la conexión a masa en el pin 4. Entonces nosotros, sabiendo esa información, imagínense lo útil, con un simple multímetro, yo pudiese diagnosticarlo, pero para eso tuve que saber que entraban los 12 voltios en el pin 2, que el positivo de contacto entraba a través del pin 1 y que la masa entraba en el pin 4. Pero una vez que estas condiciones se cumplen, ahora, ¿está funcionando? Verifico las condiciones de salida y verifico, por ejemplo, en la primera zona, tengo salida de alimentación a microcontrolador. Microcontrolador, de que muchos vehículos, de acuerdo a la generación, están trabajando no con 5 voltios, sino con 3.3. y esta 3 pines entrega 3.3 calibrados para la alimentación adecuada del microcontrolador. Adicionalmente, tenemos otro conjunto de salidas que van a entregar 5 voltios estables para sensores. Y así, sucesivamente, vamos a tener la descripción de cada uno de estos elementos. Entonces, como les decía, la complejidad de los diagnósticos hoy en día se basa en la obtención de dicha información. Si ya nosotros logramos conseguir el datasheet de este elemento para esta computadora, lo logramos. Pero cuando llegue una computadora de otra marca, de otro modelo, o la misma modelo, pero de otro año, cuando verifiquemos, va a ser, desde el punto de vista del encapsulado, que es la carcasa, idéntico, pero internamente va a funcionar igual. Pueden que se inviertan los pines. Y aquí, prácticamente, comenzamos de cero. Porque ya no vamos a conseguir tan fácilmente esto y requiere, entonces, nuevamente, hacer ingeniería inversa, analizar en una computadora en buen estado el funcionamiento y el comportamiento de cada uno de esos pines, y luego, ir comparando con diferentes datasheets de integrados del mercado para ver si es alguno de ellos. Y a partir de ahí, bueno, ya sabemos cuál es. ¿Cuál, adicionalmente a ese procedimiento, es la forma que nosotros podemos utilizar para obtener este tipo de información? En comunidades. Las comunidades de personas que nos dedicamos a esto son de suma importancia, ya que uno logra identificar algún componente de información y lo comparte con el grupo y así sucesivamente con mucha información que se va recabando a través de la colaboración. Y en segundo lugar, la compra de dicha información, número uno, a través de cursos, y número dos, a través de bases de datos. Existen en internet algunas, muy pocas, empresas que se dedican a vender algo de esta información. Y aunque ustedes la compren todas, que ya lo hemos hecho, se van a quedar cortos. Es un poco pesimista en parte lo que les estoy diciendo, pero es un poco de enfrentarlos a la realidad de lo que es el diagnóstico de unidades de control. No es tan sencillo como parece, no es tan complejo tampoco como parece. Porque no es una tecnología como la que están en los computadores personales ni en los teléfonos. Ya estamos hablando de otros niveles. Afortunadamente estamos hablando de que un vehículo 2019 sigue teniendo tecnología de esta forma. Placa verde, dispositivos convencionales, resistencias, condensadores, etc. ¿Dónde se pone complejo? En el análisis de los integrados. Entonces, ¿dónde va a estar la gran ventaja en tener la información del funcionamiento de los integrados? Y ya les dijimos cómo pueden y de qué manera pueden conseguir. ¿Cierto? Continuamos. Dentro de lo que es la estructura interna de las unidades de control, usualmente encontramos que al reverso de ella, ¿cierto? Se encuentran lo que son los circuitos periféricos, los cuales los podemos identificar porque contienen pequeños diodos y resistencias, los cuales vienen identificados a color, ¿ya? Usualmente, en reverso en la unidad de demanda, vienen lo que son los circuitos periféricos, ¿ya? Y se identifica rápidamente porque sus componentes vienen identificados a color más que por rótulos, ¿ya? Vamos a pasar una unidad para que nos puedan. Esta, la placa, en la PCB, solamente, en los computadores de vehículos, la PCB es de ese material o existe en otro? Existen otras, por ejemplo, sobre todo para el caso Chevrolet, que utiliza tecnología IGNA. Estas son placas azules que tienen un recubrimiento especial de gel, pero ya eso estamos hablando que es una tecnología que se compara a la de un computador personal o a la de un teléfono. Esas computadoras no se reparan. No se reparan, no hay manera de reparar. Son módulos, usualmente hay algunos módulos que no, que se yo, el módulo de AlzaVid, que no se yo, nada, se cambia. ¿La tendencia de mercado va a ser elementos que no se pueden reparar? Va para allá, digamos, pero sí es importante para conocer esta información para saber que no se repara o va a llegar a un buen diagnóstico. De manera interesante ese tipo de computadores híbridos, primero no son tan comunes, segundo, al ser más costosos no están tan implementados en el mercado y tercero no fallan tanto. De manera interesante, son placas muy pequeñas pero muy confiables, las cuales lo que más puede fallar es un hilo de comunicación en alguno de los componentes y los métodos de programación son bastante sencillos a través del puerto de diagnóstico. A diferencia, por ejemplo, de las placas tradicionales, una de estas que ustedes la ven sencilla comparada a la de un híbrido para programarlo yo en algunos casos hasta tengo que desoldar el microcontrolador y colocarlo en un lector especial muy complejo de manipular para programarlo. Mientras que este tipo de tecnologías híbridas todo se hace a través de puertos de comunicación, en este caso OBD2. Hay una tendencia de mercado por ejemplo en el caso de las unidades de generalmente ir asticando la unidad de control. Ahora también hay otra tendencia por ejemplo en el sistema donde hay algunos portajes que la unidad de control tiene que elevar un poquito por ejemplo para activar un inyector que es eléctrico. ¿Cómo lo hace una? Para poder reducir el tamaño y poder digamos soportar picos de autoinducción que son mayores de las unidades que trabajan porque generalmente estamos viendo estos tipos de inyectores recién bueno no son tan tan nuevos pero sí en estas últimas generaciones. Mira hay dos tendencias así como se reduce la tecnología así mismo la tecnología va adquiriendo nuevas prestaciones y características protecciones y capacidades es decir donde antes un componente que era de este tamaño soportaba los 80 voltios o 120 voltios de un inyector common rail hoy en día el componente de la mitad del tamaño lo soporta de igual forma ¿Cómo hace la computación? una de las computadoras que está rodando tiene unos condensadores grandes que son estos barrilitos bastante grandes creo que de color azul que están por ahí bueno ¿Cómo hace la computación de ese voltaje? a través de un transistor va generando activaciones de voltaje que se van de alguna manera sumando sumando a la carga del condensador luego que llega el voltaje dentro del condensador a 120 es conmutado a través de otro transistor y sale al inyector entonces como tal la computadora no trabaja o no es afectada por ese voltaje y lo soporta es el condensador de salida para ese inyector la otra tendencia es externalizar ese tipo de sistemas complejos por ejemplo en sistemas Toyota utiliza el módulo Edu ¿lo han escuchado? el módulo Edu lo que hizo fue sacar toda la zona de drivers de activación de inyectores de alta potencia que requieren tanto alto consumo como alto voltaje y lo externalizaron en un módulo aparte es un poco lo que veíamos al principio la tendencia como bien dices tú es a las unidades de mando ir quitándole funcionalidades que sean cada una de ellas más específicas y así como el caso de Toyota por ejemplo integró un módulo especial solo de inyectores entonces de esa manera también podemos ir reduciendo el tamaño de las unidades de mando ¿por qué? porque le estamos quitando el trabajo funcionalidad a cada una de ellas y teniendo unidades o módulos por separado que cumplan una función más específica en caso de falla también en la práctica en caso de falla ¿cierto? como bien tú decías la tendencia de cambiar el componente en caso de falla cambia solo ese componente y no la unidad de mando completa que te comanda todas las funcionalidades del médico entonces la tendencia la tendencia es efectivamente es a cada localizado exactamente cada componente que tenga su módulo de control ¿cierto? precisamente para aislar la falla y cambiar solamente eso ¿ya? bien aquí llegamos al circuito de procesamiento que usualmente se identifica ¿por qué? porque tenemos el microprocesador el cual es el encargado de como en día ser el director de orquesta ¿ya? aquí esto tiene toda la información ¿cierto? el mapa de función del vehículo o sea para las condiciones transientes de transportación ¿cierto? por una una duda de los circuitos periféricos dice que el filtro de la entrada o el filtro de los resistores ¿se refería a indicantes de análogos de digital o no? ¿no? en primer lugar filtro ¿el filtro en qué sentido? el filtro de voltaje ah el filtro de voltaje claro para que pueda ser procesado por los elementos transformadores de análogo a digital van a ser pequeños transistores con puertas lógicas los cuales van a tomar un voltaje de 0.1 de 0.8 que es lo que genera por ejemplo un sensor como un ray durante el arranque para entregar los 300 250 bares entonces transforma eso en un valor de 0 y 1 el cual va a ser procesado posteriormente por el procesador pero entonces el circuito periférico recibe filtra y luego transforma en el caso de análogo digital para aquellos sensores que son análogos bien eso lo habíamos explicando de ¿ah? si lo habíamos explicando de el circuito perifisco por lo que con las preguntas nos fuimos para qué servían los circuitos periféricos bien acá tenemos al director de fiesta como decían ya este componente el encargado de procesar la información y entregar básicamente aquí está la función ¿cierto? entran unas señales y este entrega un comando ¿cierto? acá está el mapa del vehículo está la matrix ¿ya? está la matrix del marreo de el vehículo ya y acá tenemos los componentes medulares ¿cierto? de la unidad de control de las memorias de la unidad de control tenemos el microprocesador la memoria el serial y el clock que se le llama ¿cierto? este vendría siendo el bombo ¿cierto? es el que va a ir marcando el ritmo ¿cierto? de la frecuencia de trabajo de el microprocesador ¿ya? pero aquí disculpe ahí el microprocesador no existe el microprocesador ya vamos a hablar de si no me refiero ahí ¿en qué parte se encontraría? aquí está el microprocesador que es el microprocesador pero les vamos a hablar que es un microprocesador que es un último y acá nuevamente volvemos a la estructura de la unidad de control a la que ustedes se van a encontrar al momento de abrir una unidad de mando y básicamente lo que se desea es que ustedes al abrir una unidad de mando sepan identificar claramente cada uno de los componentes y qué circuitos o sobre qué circuitos trabajan ya entonces aquí los transistores ¿cierto? micro driver ya inmediatamente al abrirlo saber dónde atacar de acuerdo a la falla que presenta el vehículo algunas consideraciones que por ejemplo vemos que están señalados aquí diferentes transistores cada uno varía de forma y características internas de acuerdo a la cantidad de consumo que son capaces de soportar y a la característica de la actividad o la acción que va a ejecutar en este caso hay actuadores que necesitan una frecuencia mucho más alta que otros y por ende necesitamos utilizar en un caso transistores IGBT y en otros casos MOSFET y en otros casos BJT esos son diferentes tecnologías de transistores los cuales en un curso más detallado pudiese detallarles con mucho más profundidad el funcionamiento de cada uno de ellos sin embargo para que sepan son diferentes tecnologías de transistores y forma que se consiguen en el circuito driver y que van a estar directamente relacionados a su funcionamiento entonces cuando a ustedes les falle por ejemplo la activación de un inyector de una bobina de un relé estos son los responsables los drivers y cuando ustedes quieran saber cuál de esos drivers es el responsable la mejor forma es partiendo del esquema eléctrico del vehículo el cual les dice el pin out y cuáles son el funcionamiento de cada uno de los pines de la unidad de control por ejemplo pin número 1 masa pin número 2 positivo y pin número 8 salida de bobina 1 y esa es la bobina que está añadada yo puedo utilizar el multímetro y medir continuidad desde el pin 9 del ejemplo que les estoy dando y empezar a medir los elementos que se parecen a los transistores y digo se parecen porque la matrícula que es el nombre que está marcado sobre ellos es quien va a confirmar si realmente es un transistor o no o a menos que ya nosotros tengamos estudiada dicha unidad de control entonces medimos continuidad entre el 9 y todos los pines de los transistores que tengo hasta que lo consigo y hay continuidad a ese terminal ahora que tengo identificado el componente busco el datasheet o analizo el transistor con métodos tradicionales y determino si está en bueno o en mal estado si es el transistor o si es la línea si es la línea o es la activación al transistor porque eso también puede estar fallando puede que no le esté saliendo el pulso desde el micro al transistor y por eso el transistor no funciona entonces aprovechando este tipo de imágenes es ilegal que manejen antes de abrir una unidad de mando si se fijan imagínense empiezo a hacer palanca en este borde o que se yo la probabilidad de daño de los componentes es inmediata yo voy a dañar el componente porque realizo una mala operación de este tipo porque usualmente viene muy bien sellada y así para sacar el sello necesito hacer bastante fuerza para sacar la tapa y si hago palanca sobre alguno de estos puntos inmediatamente daño el componente por eso antes de irse de una hay que tratar de manejar este tipo de imágenes nuevamente la estructura de la unidad cerramos con esta imagen la parte de estructura interna para volver una vez que identificamos al menos de manera básica algunos de los componentes electrónicos que conforman la unidad de control ya sabemos donde podemos normalmente ubicar cada uno de ellos de acuerdo a los diferentes tipos de circuitos que podemos conseguir ya vamos a saber que los condensadores por ejemplo resistencias baristores y circuitos integrados van a estar en la parte de fuente de alimentación toda la parte de pequeños condensadores y resistencias van a estar en la parte de recepción de señales todos los transistores van a estar en la parte del circuito driver controlando diferentes actuadores del sistema y el circuito el procesamiento va a ser micro procesador memoria flash EPROM y reloj esos van a ser los principales elementos que conforman mi unidad de control y importantísimo los elementos que ustedes necesitan para poder dar servicio o intervenir en forma correcta una mañana de control ¿cierto? primero y muy yo creo que lo medular es manejar la información técnica relevante al componente ¿cierto? muy importante manejar el pinout y una vez que manejamos el pinout ¿cierto? la imagen ¿cierto? para saber dónde y cómo abrir la unidad de mando y luego el datasheet ¿cierto? de cada uno de los componentes entonces lo primero muchachos información técnica luego y muy importante también es el banco de prueba a través de este banco de prueba yo puedo simular las señales generadas por los sensores del motor ¿cierto? y la salida las puedo ir analizando por medio del osciloscopio y del multímetro ¿ya? entonces este va a ser nuestro motor ¿cierto? en el laboratorio ¿ya? sin este componente no puedo dar servicio a la unidad de demanda ¿ya? y luego vienen otras herramientas que son mucho más para allá para el usuario para el técnico ¿cierto? en el microscopio digital y con este es muy bueno para ver soldaduras frías ¿cierto? ¿eh? ¿fracturas? sí ¿se fractura? sí, sí y empieza a agarrar y se sobrecalientan los componentes como bien andan por ahí las unidades son componentes muy pequeños ¿cierto? para manipularlos son necesarios pinzas muy pequeñitas una extracción de trabajo porque hay componentes que se funden a distintas temperaturas unos del otro y necesitamos una temperatura específica para cada componente entonces se necesita una extracción de trabajo y los distintos insumos ¿ya? una lupa también es buena para hacerse una impresión general del componente diagnóstico y acá y acá algunos de los tipos de falla de los componentes o las fallas más usuales ¿cierto? estas entre comillas son las fallas o los diagnósticos rápidos de realizar porque existe evidencia física de la falla del componente estos son las fallas más rápidas de procesar y existe por diversos tipos ¿cierto? pueden generar esta falla puede ser exceso de temperatura mecánica eléctrica y ojo aquí muchachos los módulos usualmente más fallan ¿cierto? son los módulos que están sometidos a alta temperatura módulos de VGT módulos de GR ¿cierto? o muchas veces los módulos de control de motor que vienen mal aislados ¿cierto? o mal localizados usualmente fallan y al mal localizados también hay incluso algunos módulos que vienen en lugares donde reciben mucha humedad ¿algunas marcas que no sean más confiables en cuanto a falla que hoy? Módulos de Ergil mira más que por marca fabricante de computadores es por marca de vehículos fabricante de vehículos en este caso los que más fallan son lamentablemente los americanos estamos hablando de Jeep Chrysler de Dodge Ford luego le siguen los europeos como Toyo Citroën y las que menos fallan son los asiáticos estamos japoneses eso ojo lo decimos en función de la credencia no es claro es una es un estudio que este exactamente la reacción de ustedes correcto bueno para no menospreciar si es es un tema de que la mayoría la falla presentada por estas marcas también se da por un tema en nuestro criterio de obsolescencia programada porque falla en vehículos que ya tienen más de 5 años vehículos nuevos nunca les falla el computador y una de las causas también más comunes por las que llegan computadoras a talleres por temas de programación tema que vamos a hablar a continuación aquí interesante considerar que los seres humanos nos comunicamos con el sistema decimal para todo lo que es el manejo de números pero las máquinas trabajan con código binario 0 y 1 como decía Cristóbal la matrix entonces ¿cómo hacemos nosotros para modificar esos 0 y 1 que están dentro de la computadora? ahí se encuentra el neollo del asunto ¿cómo obtengo esa información? ¿cómo la modifico y la vuelvo a grabar en el vehículo? de eso se va a tratar todo el tema de programación saber con qué tipos lo hago cómo lo modifico y cómo lo vuelvo a grabar de manera correcta en el vehículo para que funcione entonces para eso vamos a utilizar programas como este ¿puedes seguir comentando? esto que ustedes aprecian muchachos es la información que contiene el micro procesador dentro de esto que es la matrix ¿cierto? esto es el mapa ¿cierto? esta es una forma de visualización del mapa ¿cierto? y es aquí donde se contiene toda la información por ejemplo códigos de falla ¿cierto? ¿cierto? dosificaciones de inyección toda la información relevante al control ¿cierto? está acá ¿cierto? estos son los datos ¿ya? estos son los datos que nosotros necesitamos modificar para realizar una reprogramación de diversas índoles existen varios tipos de reprogramación ¿cierto? podemos reprogramar si necesitamos potencias si necesitamos economía si necesitamos alguna otra programación o eliminar funciones OU ese de eliminar funciones no se le llama usualmente así se le llama recalibración o reprogramación ¿por qué? porque yo necesito por ejemplo calibrar un vehículo o un equipo para que trabaje en altura o que tenga tal o cual funcionalidad ya por ejemplo hoy que está muy de moda ¿cierto? los sistemas de post tratamiento de gases de escape ¿cierto? muchas veces hay equipos que por su trabajo nunca van a lograr condición de regeneración o no que se yo y les falla muy seguido porque no se trabajan en estacionario grubo y que se yo y es necesario utilizar una recalibración de parámetros ¿cierto? y es por eso que hay que meterse en esto y recalibrarlo para que pueda funcionar correctamente de acuerdo a su norma a su operación o al equipo que tenga montado arriba esta información normalmente la nombramos como DUM o volcado a memoria de manera más frecuente la llamamos con otro nombre como mapa pero ese nombre está asociado de manera muy estrecha a la información binaria a la información que integra o está dentro de la unidad de control del motor únicamente ¿por qué? porque es la unidad de control del motor quien realmente tiene mapas de funcionamiento mapas de inyección mapas de turbo mapas de presión mapas de todos los diferentes características para el funcionamiento normal de la unidad o del motor en este caso para el resto de informaciones extraídas o manejadas de otros módulos de control llámese airbag llámese tablero llámese caja vamos a llamarlo como DUM o volcado de memoria como el nombre técnico ¿ok? el cual va a ser toda la información ordenada datos y columnas expresadas no en binario que era lo que les he hablado ahorita sino en otros lenguajes en este caso tenemos un lenguaje hexadecimal el cual puede servirnos de muchísimo cuando por ejemplo queremos conseguir para algunos vehículos el famoso PINCODE ¿alguno lo han escuchado? código de seguridad necesario para programar llaves en algunos vehículos la parte derecha tenemos una columna que está la misma información pero traducida en otro lenguaje llamado ASCII en el ASCII tenemos mucha más cantidad de caracteres los cuales nos permiten mostrar por ejemplo el BIN el número de identificación del vehículo el número de chasis etc. esos números de identificación los pudiésemos encontrar aquí en la parte de ASCII y por ejemplo si queremos modificarle el BIN a un vehículo lo hacemos atrás de esta línea lo que tendría siendo una clonación cuando se necesita clonar cuando se daña una computadora necesitamos colocar otra para algunos vehículos es necesario solamente modificar el BIN para que el vehículo pueda encender ahora para el tema de la programación recordamos la máxima de que así como marcas y modelos hay así hay procedimientos y respuestas posibles para los métodos que necesitamos para lograr un objetivo específico en este caso a través de la programación entonces no hay una sola forma de hacer las cosas no hay un solo equipo para hacer las cosas van a estar estrechamente determinados primero por la factibilidad que nos entreguen los equipos que tengamos en mercado los equipos que tengamos a disposición y en tercer lugar la facilidad de operación porque hay unos programadores que nos permiten hacer maravillas pero son extremadamente complejos para su funcionamiento les nombro uno el UPA ¿lo conoce alguno? el UPA es un programador lector de memorias EPROM y memorias y microcontroladores ¿es solo un lector mejor? correcto un lector programador pero su gran desventaja es la poca información técnica que tiene y lo engorroso de su funcionamiento pero tenemos otros programadores como por ejemplo el CATAC ¿lo conocen? este equipo tiene ya que tiene mucho desarrollo millones de dólares en inversión para el desarrollo de esta información un paso a paso muy detallado de como realizar las diferentes lecturas y programaciones en las unidades de control lo que facilita enormemente los procedimientos que nosotros necesitamos realizar desventaja solo unidades de control de motor si queremos hacer por ejemplo algo que tenga que ver con el tablero con el agua con el ABS no lo podemos hacer porque este se especializa para eso por eso es que volvemos al punto de que es necesario tener la característica de acuerdo al procedimiento que queramos realizar entonces para eso cada vez los fabricantes van sacando modelos nuevos y muchas veces los fabricantes no quieren que se modifiquen sus parámetros originales de funcionamiento de orden y eso lo hacen atraer acá ponen la información inscriptada es muy difícil de hallar el mapa para poder modificarla cierto o también los métodos de lectura básicamente nos dan chance para poder extraer esta información de hecho al inicio de dar contacto hay un proceso de checksum que es donde verifica la suma esta la suma de esta información digamos todo el código si coincide con digamos la identificación en el fondo es la suma del archivo cierto que tenga el mismo peso el checksum es eso verifica esto cierto hay algunos equipos o sea algunos vehículos los más nuevos usualmente ya traen ese identificador de checksum cuando modificamos la información tenemos que corregir el checksum balancear la forma de alguna manera para decirlo que tenga la misma cantidad de peso ¿cómo? eliminar el proceso del checksum no, no se puede porque siempre hace el recuento siempre hace el recuento de lo que se hace es balancear la forma por ejemplo imagínense que tenemos un canasto lleno de manzanas pero el canasto solamente recibe 100 manzanas imagínense que ese es el DUM ese es el peso la dimensión del mapa ahora para ese mapa no van a ver manzanas en cada uno de los canastos o espacios van a ver unas aquí otras aquí otras aquí otras aquí esa es como se ve de hecho si ustedes se fijan en esta imagen todas las letras aparecen en F F es que hay nada no hay información es el valor más alto del hexadecimal el cual indica que está borrada la información buena parte del mapa para todos los vehículos tiene una sección sin nada es decir con puras F en lo que es la hexadecimal eso de manera física en este canasto imaginario serían las zonas donde no hay manzanas simplemente entonces esto tiene un peso específico a pesar de que yo coloque más o menos manzanas el largo es el mismo la dimensión y caracteres posibles son los mismos pero el peso específico producto de las manzanas va a variar de acuerdo a la programación y las modificaciones que yo realice cuando yo hago una potenciación para mayor potencia menor consumo de combustible yo voy a modificar estos componentes y va a hacer que pese un poco más o que pese menos el computador tiene un comprobador de peso el primero va a ver el largo es correcto si el ancho es correcto si pero el peso es correcto se da cuenta de que no y eso indica de manera directa que la información fue modificada eso es lo que llaman comprobación de checksum corrección de suma check sum suma entonces para nosotros corregir este fenómeno si por ejemplo el mapa quedó más pesado que se hace en zonas específicas que se han determinado a través de análisis se quitan algunas manzanas alivianando un poco la carga y haciendo que volvamos a ese pequeño ranco de peso posible permitido por la unidad de control para lo que es la modificación de su mapa eso es lo que es la corrección del checksum y del checksum punto vamos a continuar aquí y volvemos a hablar un poco del microprocesador el cual va a ser quien tome y haga todos los cálculos del sistema sin embargo hoy en día se relaciona de manera directa con las diferentes memorias relacionándose con la memoria y la memoria flash las cuales realizan siguiente la almacena datos principalmente constantes los cuales pueden ser solicitados a la memoria flash es acá en la memoria flash donde tengo los programas principales tengo el mapa de inyección tengo el mapa de control de transmisión tengo los distintos mapas es acá en la memoria flash y acá tengo los otros lo que son los datos constantes que datos constantes tengo por ejemplo DTC ¿cierto? DTC va a ser la constante pero acá tengo los otros lo que son variables una condición de inyección por ejemplo entonces hay algunas tecnologías sobre todo desde el 2015 hacia adelante que se han masificado y es la tendencia y es que se está tomando entonces el microcontrolador que ya lo conocemos es el que hace los cálculos se toma la EPRON y la memoria flash y la incorpora en un único componente el cual vamos a llamar ahora microcontrolador entonces cuando en una unidad de control no veamos memoria flash y no veamos memoria EPRON y no veamos cristal es porque esa unidad de control integra en su sistema tanto el micro procesador la memoria EPRON y la memoria flash entonces si estamos hablando de programación para que me interesa saber esto porque para programar para modificar parámetros de funcionamiento yo necesito modificar la información que está dentro de este y de este elemento pero si están dentro del micro que debo hacer ahora leer el micro para eso entonces se lee el microcontrolador no como tal para leer la información del micro sino para leer la información o de la EPRON o de la memoria flash entonces de hecho en algunos programadores yo hago todo el conexionado correspondiente para la lectura y el programador me pregunta ¿qué quieres leer? la EPRON o la flash pero físicamente no las tiene me está preguntando cuál sector del micro quiero leer si la EPRON o la flash la cual contiene información extremadamente distinta que funciona para casos particulares como bien lo mencionó Cristóbal entonces hay dos tipos de programaciones tenemos el re-flasheo y las adaptaciones el re-flasheo es lo que conocemos como la actualización de software a través del fabricante ¿han escuchado alguna vez el término J2534? es un protocolo de comunicación el cual utiliza fabricante a través de una interfaz de diagnóstico para conectar el vehículo a una computadora y dicha computadora conectarse a través de la internet a la casa fabricante la cual me va a permitir descargar la última actualización de mapas y funcionamiento electrónico del vehículo y cargar en tiempo real al vehículo ventajas software original del fabricante últimas actualizaciones soluciones de falla de fábrica por ejemplo tengo entendido una flota de vehículos Ford Focus fabricados en Brasil los vehículos están rompiendo la correa de los tiempos entonces la solución y por un problema de vibración en el damper ¿cuál fue la solución? recalibrar modificar actualizar la información dentro de la unidad de control y lograron mitigar esta vibración que se producía en el damper solo por programación y de esta manera evitar cambiar todas las correas o componentes mecánicos entonces eso lo hace el fabricante haciendo a través de lo que llaman los recall o los llamados de advertencia que son donde aparecen las páginas circulares técnicas de seguridad donde sin ningún costo te llama que lleves el vehículo y ellos hacen este procedimiento desventajas de este procedimiento tan bonito que tenemos que tener acceso a la página original de los fabricantes para eso tenemos que ser primero concesionarios segundo una escuela técnica con buenos contactos y buenas relaciones con estas marcas también se puede nosotros en Venezuela teníamos alianzas con la Renault y nos daban acceso a todo lo que era la documentación técnica y programaciones y capacitaciones entonces es interesante poder establecer este tipo de enlaces y el tercer método es que la mayoría de estas páginas debido a que sobre todo en los Estados Unidos los talleres mecánicos tienen fuerza y peso específico en lo que es la negociación establecieron que ellos tenían que permitirle a los talleres independientes las programaciones de fábrica y por eso se creó el J2534 entonces para poder acceder a esto yo entro a página de fabricantes y compro una membresía membresía que puedo comprar por 12 horas por 3 días por una semana o incluso 6 meses o un año se imaginarán el costo bastante alto pero se puede son alternativas bastante interesantes cuando por ejemplo le enseñamos programar módulos casos prácticos donde se aplique este tipo de programación cuando le cambian el módulo de transmisión a un Chevrolet Cruz por ejemplo este necesita recalibrarse con software original de fabricantes a través del escáner original que es lo que se hace se conecta el escáner el MDI de Chevrolet se conecta que es un J2534 nos conectamos a Chevrolet en línea y recalibramos el módulo no hay otra manera de hacerlo queremos programar llaves también lo podemos hacer a través de original de fabricantes nos da y paso a paso es la manera más fácil de programar una llave porque él quita todos los bloqueos de seguridad ya que lo estamos haciendo a través del software original en algunas marcas requiere que estemos en los Estados Unidos donde tengamos una dirección o una licencia y número específico dentro de lo que es la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos de los Estados Unidos cosa que hace muy complejo y no nos permite entonces acceder a este tipo de informaciones o procedimientos especiales y es por esto que entonces se crea el segundo tipo de programación que son las adaptaciones las comunes programaciones que ustedes conocen que se hacen con equipos de terceros desarrollados a través de otras empresas dedicadas a lo que es ingeniería inversa y estudio profundo de los computadores para por ejemplo a partir del conocimiento de este microcontrolador yo puedo saber cómo leerlo y cómo escribirlo entonces estas empresas se han dedicado a establecer y a generar este tipo de informaciones para que nosotros podamos a través de la adquisición de estos equipos hacer la lectura y modificación de estos parámetros para que se puede utilizar una adaptación para modificar un BIM para extraer un PIN CODE para programar una llave para modificar la potencia del vehículo reducir el consumo de combustible para eliminar fallas códigos de error sistemas etcétera 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 aquí ya las opciones son infinitas pero como infinitas opciones hay infinitos equipos hay y procedimientos hay y eso lo podemos categorizar en algunos tipos de elementos pero antes de eso vamos a hablarle de la EF por ejemplo si yo tengo un vehículo con lo que compré en un concesionario y estoy dentro de mi periodo de garantía me compré un SDI y quiero modificar la unidad de control para dar un poquito más de potencia aún tengo cobertura de garantía así que mi unidad de control fue modificada en un sistema alternativo que no había sido a través del concesionario hay algunas marcas que tienen los escáneres tienen la capacidad de ver si fue intervenido su mapa o no y cuántas veces fue intervenido ya por ejemplo B&B es uno de ellos ya B&B tiene un recuento de cuántas veces fue leída la memoria ¿cierto? y cuántas veces fue modificada la memoria entonces inmediatamente si tú entras al concesionario y el técnico conecta el escáner y el técnico está capacitado para hacer ese procedimiento inmediatamente afuera de garantía ¿ya? y ahí también un poco si usted solo si se identifica que se puede si usted o su alumnado se quiere dedicar a esto ¿cierto? y se capacita en esto también es importante que su alumnado tenga ciertos criterios porque aquí realmente yo puedo hacer modificaciones ¿cierto? de incremento de un 30% de potencia o más ¿cierto? pero muchas veces ok yo potencio el vehículo pero los distintos componentes de mi vehículo ¿cierto? no están acondicionados para aquello ¿cierto? transmisión freno y ahí ya viene la fijación por ejemplo y ahí ya viene un tema ético de por medio que yo muchas veces no comparto esas modificaciones ¿por qué? porque por ejemplo yo le puedo aumentar la potencia a una de las medidas ¿cierto? pero tiene un centro de gravedad mucho más alto y si no modifico otros parámetros ¿cierto? como suspensión o no ni qué sé yo ¿cierto? la probabilidad de accidente o incidente es mayor entonces hay que tener cuidado también cuando se realizan estas reprogramaciones y qué reprogramaciones cuidado ¿cierto? y también hay que tener ciertos criterios en hacerlo ya o sea en conclusión de irnos de alquil entonces no está haciendo hacer un control de alquil no es recomendable no es recomendable podría escucha la verdad ojo ahí estamos hablando de vehículos ¿cierto? pero cuando vuelve a la slice antes pero cuando hablamos de maquinaria ya puede ser camión embarcación de tractores y qué sé yo eso si permite una recalibración que se llama de esta forma que es mucho más flexible ¿es que algún día es limitado por la velocidad ¿alguno también es limitado? sí traen distintas limitaciones básicamente y lo más usual que esas limitaciones vengan limitadas por el tema de emisiones contaminantes para que cumplan tal o cual norma ya de emisiones contaminantes pero volvemos a en el caso digamos de maquinaria productiva ¿cierto? necesariamente por ejemplo camins yo puedo tener un motor camins montado en un camión en una maquinaria en un barco o en un generador necesariamente necesito calibrar esa unidad de potencia ¿cierto? para las distintas condiciones de operación ¿ya? y esas calibraciones ¿cierto? se hacen de esta forma ¿cierto? y es el técnico quien debe saber y conocer los parámetros a reprogramar por ejemplo yo puedo usar un motor camins montado en un camión por cargo sin movilizador sin SCR sin DPF EGR algunos traen otros ¿no? en fin yo puedo es mucho más flexible la calibración en motores ¿cierto? industriales porque se necesita esa calibración para los distintos usos que va a tener ¿ya? y eso se hace mucho más sencillo a través de toma de diagnóstico y al mismo camin se le puede dar más potencia en el mismo motor porque el mismo motor viene dando desde los 220 caballos hasta montado con 380 exactamente exactamente por ejemplo el C-BTS antiguo los más nuevos ISD 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 por ejemplo tiene camiones que te lo venden en el concesionario ¿cierto? con tanto pero el otro que es igual el mismo motor te lo venden en mucho más es básicamente requiere de una recalibración y tú tienes tu unidad por la misma pero volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo muchas veces tiene menos potencia ¿cierto? por su uso ¿cierto? por la capacidad de carga por la suspensión por el sistema de tren o lo que sea exactamente ya para ir cerrando la última diapositiva y cualquier duda adicional que tengan lo podemos resolver y conversar allá afuera con todo gusto ya estamos sobre la obra quería cerrar con esta lámina en la cual hablamos de los diferentes sectores o especialidades de la programación las cuales si ustedes en sus institutos de manera personal en sus talleres o las recomendaciones que quieran hacer se quieran dedicar al área de la programación tienen que dedicarse de manera sectorizada hacerlo en todos estos sectores es prácticamente descabellado por la cantidad de inversión en dinero para comprar equipos y en tiempo para especializarse en cada una de ellas estamos hablando del área de especialidad de cotización y ahorro de combustible todo lo que es la modificación de mapas el famoso chip tuning el área de movilizadores que implica programación de llaves cortar llaves o el cortado de codificación de llaves tanto en el vehículo como fuera de él a través de la extracción de la computadora etc el tema de movilizadores es un mundo entero conozco empresas solamente dedicadas al área de la programación de movilizadores y les va muy bien personas que se dedican a esto en talleres particulares o institutos les recomendaría que lo hicieran por marca o por modelos específicos por un tema didáctico pero el tema de pretender hacer todos los movilizadores es imposible hay que hacer una inversión constante muy alta tanto de tiempo como de dinero para la compra de dichos equipos de igual forma podemos hacerle muchas recomendaciones para abarcar algo de mercado un buen porcentaje kilometraje algunas personas que se dedican a este tipo de programaciones el cual requiere programas especiales y equipos de programación especial distintos a los de estos dos sectores anteriores así como también la modificación y la programación de los airbags cuando los vehículos tienen choque y queremos eliminar esa luz molesta del tablero lo vamos a hacer de dos maneras modificando o reemplazando la unidad de control del airbag o reprogramándola para decirle que ya no hay un choque presente esto también es un sector de programación y el último la eliminación de fallas como código de error presente de BF que algunos no hacen en el blue para ciertos casos particulares aquí ya cada uno de estos podemos entrar en temas legales podemos entrar en temas morales pero no vamos a hablar de eso ahorita solo estoy hablando de los sectores posibles a los cuales se pueden dedicar desde el punto de vista profesional o para el tema académico lo cual nos va a permitir entender de manera mucho más profunda el funcionamiento de dichas computadoras entonces bueno señores con esto de verdad cerramos y para nosotros de verdad ha sido un placer inmenso haber compartido esta hora y media con ustedes y bueno seguimos en contacto por ahí está pasando la lista esperamos seguir en contacto con ustedes y bueno seguimos a la orden muchísimas gracias una última bueno a modo de nosotros estamos acá cierto como representantes del liceo que me interesa bastante el tema ahora dentro de las capacitaciones dentro de lo que ustedes están haciendo una primero a nosotros nos interesa generar digamos alguna instancia de capacitaciones o certificaciones capacitaciones a alumnos y a docentes ¿qué posibilidad hay de ustedes como empresa por ejemplo ofrecer su servicio nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? nosotros estamos siendo formando chicos que están estudiando mecánica automotriz pero la idea de nosotros es de lograr lo máximo de posibilidades y beneficios antes de que crecen la idea por ejemplo para con ustedes es ¿qué posibilidad existe de que ustedes pudiesen ofrecer algunos servicios no tan solo de capacitaciones de programación sino que alguna especialización de motores diésel inyección electrónica etcétera en donde los chicos reciban capacitaciones y eso vaya digamos sumando a su currículum antes de que los chicos salgan de cuartel y por otra parte como nosotros estamos en una red ¿cierto? donde somos digamos un grupo potente de profesores ¿qué posibilidades también de nosotros como profesores recibir capacitaciones digamos de la mano de algún certificado en donde también podamos ir nosotros actualizando algunas competencias técnicas dado entendido de que nuestras instituciones generalmente se enfocan a la actualización de competencias pedagógicas y docentes y no así de algunas competencias y actualizaciones técnicas de lo que son nuestra área ¿es posible de parte o de la mano de usted recibir algún tipo de capacitaciones ya sea a los alumnos y a los docentes? totalmente es conversable si nosotros le vamos a hacer llegar información a través de ese correo de los servicios que ofrecemos así que los que quieran seguir en contacto con nosotros nos pueden dejar sus datos ahí en esa listita y totalmente a la orden y disponible para este tipo de alianzas pero bueno si quieren los conversamos afuera bueno le damos un aplauso a los aplausos aplausos aplausos